Muy buenos días, ya estamos al lunes y seguimos buscando, eso sí, lo mejor del mercado. Esta escalerita, esta escalerita, ¿dónde nos lleva? Pues al mercado central. Aquí sin duda está lo mejor del mercado y yo os lo voy a enseñar. Vamos a empezar con una aceitunita, pero estas aceitunas no se pueden comer así directamente porque hay que aliñarlas, claro. Esto no está bueno así. No, así no, la tienes que aliñar. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Porque claro, estamos acostumbradas a ver los botecitos y esto tiene su proceso y tiene su trabajo, su trabajo. ¿Vale más barata así, sin aliñar? ¿Papá vale más barata así? Vamos a ver bujía. ¿Cómo es barata el cara? A ver, el trabajo que tiene. Pero esto es casero, aceitunas hechas en casa no hay igual que comprarlas. Son mucho más gordas, ¿eh? Esta aceituna, durante 15 días hay que cambiar el agua un día sí, un día no. Entonces ya una vez que pasen los 15 días tiene que probarla si está amarga. ¿Y si está amarga qué pasa? ¿Tengo que esperar otros 15 días? Tiene que volver, cambiarle el agua. ¿O otro día? Una semana. ¿Agua a la aceituna? Agua y sal, cambiarle, agua y sal. ¿Y después aliñarla? Porque claro, ahora mismo... Aliñarla, hinojo, tomillo, pimiento rojo, limón. ¿La has hecho en casa, bujía? ¿La has hecho? Claro, yo la hago en mi casa todos los años. ¿Y no ves tú? Te voy a preguntar a tu hija, ¿están buenas las aceitunas? Están buenísimas, están muy buenas. Oye, pues no lo sé. ¿Y cuánto vale el paquetito? Él está enamorado de sus uvas. Hoy yo estoy hablando de las aceitunas y creo que me estoy equivocando porque él quiere hablar de sus uvas. El paquetito. Tiene un kilo, vale tres euros. Ah, pues no está nada mal. Cheva. Venga, anda, enséñame las uvas, que yo sé que las quieres enseñar. Es que esas uvas casi son iguales que las aceitunas de grande. Qué bonito el ramo, ¿eh? Esta uva viene de Alicante. De Alicante. ¿Qué pasa es que las buenas son de allí? Bueno, las de Manilva también, ¿eh? De Manilva la moscaté. Pero ya la moscaté ya se ha acabado. Ahora esto está dulce como la moscaté. Esto es bueno, ¿eh? Bueno, pues nada, voy a seguir mi paseíto. Hoy hemos aprendido algo más, el tema de las aceitunas. Buenas días, caballero, ¿qué tal? Y ya está. Bueno, y las uvas, que tu padre quería enseñar las uvas, eso no lo podía decir. Yo no sé si querrá decirme algo antes de irme. Me va a cantar... Uy, que no se puede levantar. Estaba cantando Roberto Carlos, ¿no? Se ha quedado con la fruta del dragón. Mira, esta es la fruta del dragón. Se llama Pitajaya. Esta tiene muchas propiedades. A la persona que tiene defensa baja, le viene muy bien. Muy bien. Nosotros no, nosotros tenemos muchas defensas. ¿Tiene buena defensa tú? Tú y yo. Yo igual, yo tengo defensa... Bueno, chicos, que tengáis buena mañana, ¿eh? Gracias. Voy a seguir paseando, no me he cantado. Y bueno, otro día será. No, no lo sé. No va a cantar, está el tiempo muy malo. Bueno, dios. Ay, que te he cogido en tu desayuno, Rachi. Había que la mano en la mazana. ¿Qué desayunas? Venga, vamos a verlo ya. Un tesecito y un bocadillo que me lo da mi amigo Carmelo. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Sorpresa? Sorpresa, no sé. Bueno, mira, hoy toca fresco y aceite. Eso es lo que tenía Carmelo ahí, pero bueno, Carmelo en la mazana, ¿eh? Bueno, digo, todos los días lo que me mandas. La traes y mando un bocadillo de jamón. Pero seguramente que te ha traído el bocadillo y se ha llevado. No, eso cuando me doy la vuelta es cuando se lo lleva. Y se toma el bocadillo mientras que me entretengo coge algo. Ya decía yo, que por eso te prepara también el bocadillo. Algo se tiene que llevar. Bueno, cuéntame, porque mira, hemos hablado con el Bujías del tema de la aceituna, que hoy parece ser que es el producto estrella, porque hay muchas aceitunas. No, tú lo has dicho, producto estrella. ¿En la temporada? En la temporada de la aceituna. Claro, es que estamos acostumbrados a la aceituna con el bote, vamos, esa, la que tú tienes ahí. Sí, la de preparada, no, pero ya fresca temporada. Ahora es cuando se supone que hay que empezar a aliñarla, claro. Para venderla después en el bote. Bueno, eso ya, no, pero esta normalmente se la llevan la gente para su casa, para uso personal. Y la aliña ellos, claro. La aliño, cada uno tiene su manera, pero este año la verdad es que son grandes y está buenas y hay bastante. Bueno, yo veo que has puesto, no es por nada, los precios siempre los teníamos, pero ahora está tuyo muy aplicado y ha puesto los precios, ¿no? Porque ha visto tiempo por la mañana, depende del trabajo que haya. Ah, hoy te has levantado tempranito. Hoy sí. Hoy me ha hecho mi mujer de mi casa. Bueno, las castañas, ya están aquí. Me lo he hecho a la mujer de mi casa, acabo de escucharlo. Buenos días. De su casa. Es que de las cosas bien dichas. Oye, las castañitas, Rachid. Estamos ya en temporada y este año también han empezado tempranitas, ya son de Andalucía. Caras, volvemos caras, ¿no? Un poquitín, a 6 euros. Bueno, ¿no? Oye, pues otras veces vienen más caras. Sí, la otra vez estuvo a 7 euros, las primeras estuvan a 7 euros. Las buenas son las gallegas. Eh, cómo estoy aprendiendo yo esto. Y esto, las gallegas casi vienen casi en noviembre. Para la mochila. Vamos, casi. Para la mochila. La primera semana de la mochila, normalmente vienen... ¿Sí, es verdad? Normalmente vienen para la mochila. Casi todo el año coinciden y vienen para la mochila. Pero bueno, la gente que se está llevando las castañitas, son buenas, ¿no? Sí, sí, son buenas. Oye, y baratas. Y encima después van a bajar el precio, o sea, que bien. Bueno, esperemos que bajen, esperemos, ¿vale? Bueno, ¿qué más me recomiendas, Rachi? ¿Qué más te recomiendo? Mira los chumbos, que también... Esto se está acabando ya, ¿no? El tiempo. Bueno, no, tarda bastante. Esto viene en Sinespina, viene ya limpito y todo. ¿Viene en Sinespina, eh? Sinespina. ¿Y eso es bueno, que venga a Sinespina? Sí, mejor. Lo coge, lo puede esperar. Ah, venga una señora, venga usted, señora, venga. No, no, no. No, me está dando los consejos de lejos. Vienen ya restregados, vienen Sinespina, la verdad, que vienen muy bien. ¿Por qué vienen Sinespina, por qué? Porque lo barren. Lo barren, lo barren, lo barren. Lo barren, lo barren. ¿En serio? En serio, en serio, lo barren. Sí, pero ya hay máquinas. Ya hay máquinas. Ah, te lo hacían con escoba, lo barrían. Para que no se pincharan. Para que no se pincharan. Es que si no te pincha, está como la rosa, si no te pincha. Lo diré, gracias. Muy bien, Maylo. Muy bien. ¿Qué va, Maylo? Bueno, la chirimoya también. La chirimoya, aquí tengo uno. Estos son unos mangos espectaculares. Estos son bombones. Estos son espectaculares. ¿Y de Canarias también? No, esto viene mayormente por la parte de Motriz, Granada, Malagueña. En Canarias también hay. En Canarias también hay mangos, pero los que vienen de esta zona, mucho mejor. El mejor mango... Bueno, me es inevitable preguntar por los plátanos de Canarias. Desgraciadamente... De momento nada, bien, ¿no? De momento vamos bien. De momento vamos bien, porque quiera o no, hay almacenado. O sea que eso se notará. ¿No, Rochis se notará? Se notará, porque la palma es... No sé si es... Yo creo que es una de las fuentes principales del plátano. Me ponía que un 30% del consumo del plátano viene de la palma. Y eso es mucho. Ese un 30% es bastante, ¿eh? Bueno, estos tomatitos... A mí los tomatitos me encantan. A ellos también. Un saludo, claro. Un saludo para toda la gente de la palma. Claro que sí. Y fuerza y ánimo para adelante, ¿sabes? Ah, sí. Bueno, venga, los tomatitos que me quedo sin tiempo y me tengo que sacar los tomatitos. Los tomatitos, esto es una especie... Esto... Vamos a llamarle a Raf, aunque no sea Raf. ¿Vale? Los Rafos son más oscuros, ¿no? Los Rafos no... Es otra cosa. Pero no te da buena pinta eso, ¿eh? Porque... ¿Sabes qué pasa ahora con los tomates? Estamos al final de la campaña. Esto lo descultivo al aire libre se acaban. Entonces lo último siempre viene feo. Porque ya las matas ya nos dan más de sí. Las cosas feas no quiere decir que no están sabrosas y buenas. No están sabrosas, eso no tiene nada que ver. Pero claro, al principio las matas, pues dan todo muy bien, pero ya luego, cuando se van acabando, pues las cosas se ven un poquitín feas. Porque tenemos clientes aquí esperando, tenemos... Oye, tenemos cola, ¿eh? Que me he dado la vuelta. Enseguida lo dejo libre. Esto es otra variedad de mango, que también están buenísimos. Esto también de aquí, de la cosa más grande. Esto es más grande, estos son mango baby. Mango baby. Baby. Esto es hueso, esto casi no tiene pelito, no tiene hebra. Y esto es manjar, ¿vale? Fresco no hay. Fresco nada. Y esto es otra cosa que también están buenísimos. Bueno. Que no está bueno aquí, chachillo. Bueno, otro día seguiremos dando nuestro paseo porque, vamos, buscamos lo mejor del mercado. Intentamos. Lo intentamos. Intentamos, siempre lo intentamos. No, pero lo encuentro, ¿eh? No te creas que tengo el reto diario y lo encuentro. Bueno. Tú sabes que en el mercado siempre... Aquí siempre está, lo mejor del mercado. Siempre está. Siempre está. ¿Dónde va a estar? Pues aquí en el mercado. Aquí en el mercado. Nuestro mercado. Nuestro mercado. Y cada día el de más gente, como digo yo. Cada día el de más gente, sí señor. Bueno, Rachid, que me alegro muchísimo de verte. Que decimos hasta mañana que seguimos buscando los mejores del mercado, eso está claro. Yo no me voy a cansar este año hasta que no lo encuentre. Y que nos vemos pues mañana. Venga, decimos adiós, Rachid. Hasta mañana. Hasta mañana.